¿Qué es la alergia a ciertos alimentos? 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 ¿Qué es la alergia a las proteínas que contiene un alimento? ¿Qué es la alergia a ciertos alimentos? ¿Cuál es el alimento? Porque he tenido cuatro episodios con alimentos diferentes. Me hablabas de un estudio de sangre para poder... Sí, así es. Bueno, existen ocho alimentos que son los más comunes que causan alergia. ¿Qué es el trigo, la proteína de leche de vaca, la soya, cacahuate, nueces, los crustáceos, el pescado y el huevo? Bueno, a veces hay niños que es aquí englobamos las alergias en estas causas, pero por ejemplo en el caso de Lucio ninguno de estos alimentos fue. Entonces cualquier alimento puede causar alergias. Los alergólogos e inmunólogos nos ayudan a nosotros los gastroenterólogos a hacer las pruebas diagnósticas. Si sospechamos que tiene una alergia mediada por inmunoglobulina E, se pueden hacer pruebas de sangre IgE específica para cierto alimento. Ojo, IgG no nos sirve para diagnosticar alergia y es muy común que se envíe. Pero si es una respuesta mixta o es una respuesta celular, ahí hacemos prueba de reto. Exponemos al niño y si los síntomas se reproducen, cuando lo exponemos a ese alimento confirmamos la alergia. Hay que estar muy al pendiente como mamás cuando empiezan con la alimentación complementaria, probar nuevos alimentos, siempre estar de la mano de un especialista. En este caso Mafer nos ha salvado a mi familia. Muchísimas gracias y a muchas mamás que también te siguen. Ahí están las redes sociales. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!